Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cuatro posiciones de arpegios con guitarra de siete cuerdas. Bueno, generalmente cuando nos compramos nuestra primera guitarra de siete u ocho cuerdas es difícil integrar las cuerdas extra a lo que ya veníamos tocando antes. Como que termina siendo que la cuerda grave se usa para... ...y el resto de las cuerdas como si fuera una guitarra común. Entonces lo que quiero que hagamos hoy es ver posiciones de arpegios usando todas las siete cuerdas. Primero empecemos con una posición más tradicional, por así decirlo, que es similar a la que hacemos, por ejemplo, partiendo de la sexta cuerda. Sí, esa. O mayor. Pero lo vamos a hacer desde la séptima cuerda. Vamos a empezar desde mi. Traste cinco de la séptima cuerda. Y vamos a hacer... Sí, fíjense que básicamente lo que está pasando es que estamos haciendo la posición de acorde menor y acá... Esta es la posición, la primera inversión, digamos, de lo que sería el arpegio de mi menor. Entonces hacemos primera, tercera, quinta y acá vamos con el dedo cuatro para completar el arpegio. Si es mayor, vamos a hacer... Veanlo como si fuera la posición de do mayor, pero arriba le agregamos quinta, tercera y primera. Bien, esa es una variante y la otra es repitiendo la misma posición del principio en la octava siguiente. Entonces, por ejemplo, si hacemos la posición menor, lo vamos a hacer con séptima ahora. Nos vamos a la siguiente octava. Prefiero mucho más esta posición porque es más ágil para hacerlo. Entonces tenemos primera octava, segunda octava y acá lo hacemos hacia atrás. Y si fuese mayor... Tenemos cinco, nueve, siete, seis... Siete, once, nueve, ocho, nueve... Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que estas posiciones les sirvan. Recuerden que si quieren descargar la tablatura pueden entrar a mi Patreon y unirse al nivel 1 y empezar a recibir las tabs de todos los videos que suba de ahora en adelante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!